María. Ay, mi amor. Déjame verte, déjame verte. ¿Estás más flaco? Y tú estás hermosísima, mi amor. ¿Y ahora tú? ¿Quién se murió o qué? No, pues nadie, ¿qué? ¿Quién quieres que se muera? No, pues nadie, pero como traes esa cara, pues pensé que había pasado algo malo. Ah, pues no, aquí no ha pasado nada. Pero a ver, cuéntame, ¿me averiguaste lo de la afiliación del Price Shoes con Rosa? Pues sí, ma, pero la meta sí se puso acá, medio, ya sabes cómo. Pero, pues me empezó a preguntar que por qué quería saber, que cómo, que cuándo, que no sé qué, qué sé yo. Pero pues al final, mira, ya saqué todo de la sopa. ¿Qué te digo? Pues la meta es que está bien fácil. Mira, tú tienes que ir a la tienda, te vas a la era de nuevos socios. Ahí ellos te van a dar un registro que tú tienes que llenar, luego te van a tomar una foto, te sacan una credencial y ya, te trae los catálogos para acá, para la casa, y pues los enseñas y dicen que se vende como pan caliente, mamá. ¿En serio? Pues, no sé, dirá más, ya estuvo. En un rato más me lanzo y me afilio a Price Shoes y que se cuide la tal Rosa. Que se cuide la tal Rosa, mamá. Bueno. Claudio, muchísimas gracias. Sí, Claudio, en serio, gracias. No he terminado todavía, voy a seguir trabajando para liberar a tu padre. ¿Qué? Te lo agradezco. Agradecele a María. Ella hizo hasta lo imposible por liberarte. No te imaginas la mujer tan valiosa que tienes a tu lado. Sí me lo imagino. Gracias. Cuídala mucho. ¿Sí? Bueno, voy a seguir trabajando. Disfrútense. Felicidades. Gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Luca! Me quedo el vicio por esa música, por esa ropa, por la época. Pero es mi secreto, ¿eh? ¿Por qué secreto? ¿Cómo por qué? En general, para mi generación, es como el tiempo de todos los greñudos locos. Sí, sí, así nos decían. Pues así, greñudos locos, ¿no? Yo tenía el pelo hasta acá. ¡Ay, no! ¡Ah, sí, hasta acá! Expedito, no te creo, de verdad, tenías el pelo aquí. Sí, claro. Hasta acá, hasta acá. Si a mí me tocó vivir todo eso. Sí, tenía una doble vida de papá y de roquero, ¿no? Es burla. No, Lucía Fernanda. Ah, no. En esa época yo tenía 22 años. ¡Guau! Bueno, pues la tía Yeye me regaló una colección de discos de vinil que creo que le encantarían. Algunos muy raros, pero mi casa está abierta cuando quiero escucharlos. Uf, suena tentador. Sí. Los LPs, los discos de acetato. Bueno, pues, hoy en la noche. Me imagino que te mueres de ganas de ver a tu mamá. Hoy, mi amor, vas a pensar horrible si te digo que hay algo más importante que tengo que hacer. ¿Cómo? ¿Más importante que ver a tu mamá? Más importante que respirar. Pues, ¿qué? No creo que mi mamá se moleste por esperar un par de horas, ¿no? No. ¿No? ¿Ven acá? ¡Ah! 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 Aprecio la invitación, pero tengo otros compromisos. Ah, perdón, don Expedito, yo, yo no quiero que pienses que es una invitación personal o... Solo me dejé llevar por la nostalgia. ¿Qué, qué decía la carta de la tía Yeye? Una tontería. Me gustaría saber. Prometo que algún día te la voy a enseñar, con mucho gusto. Sí. Algún día. Algún día. Ok. Ay, ya caíste, viejo asqueroso. Qué mal huele, qué bárbaro. Ya me la quito. No, no, espérenle, aguánteme las carnitas. A ver qué le parece, porque sí ha cambiado. ¡Ah! Una, dos, tres, ahora sí. ¿Ya? Ya, a ver si reconoce. ¿Le gusta? ¡Ay, esto es la alameda! Sí, lo que quedó. No lo crees. Sí, la cambiaron toda. Ay, cuánto puesto y... Con los años, mire, el hotel de Prado. Qué lindo. Oye, este edificio está enorme. Sí, sí. Pues no, no me lo esperaba tan cambiado. Sí, sí, está cambiado. ¿Cómo el segundo piso? ¿Qué es esto? Es el periférico, pero arriba... ¡Ah! ¿Qué es...? Usted ya tenía varios añitos dormida cuando esto se hizo. ¡Es un puente! ¡Pero fíjate! ¡Estamos arriba! ¡Sí! Yo me preguntaba cómo la impresiono, cómo la impresiono, cómo la enseño a la ciudad. Y mire... Está hermoso. Sí. Siento que vuelo. ¡Pues huele, Aurorita! ¡La acompaño! No puedo. No importa como tú. Nadie me gusta como tú, 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 tú. Estoy enamorado. Dejé colgada la razón y el corazón me lo has robado. Tú, nadie como tú. Para quitarme este frío, quiero cantarte al oído. Tú, nadie como tú. Para quitarte la ropa, quiero morderte la boca. Me desespero, me gustas tanto que ya no puedo. Siempre te pienso, ya no dejo de soñar despierto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tú, nadie como tú. Para quitarme este frío, quiero cantarte al oído. Tú, nadie como tú. Para quitarte la ropa Quiero borderte la boca Bueno, ¿y de dónde salió tanto coche? No, hombre, ni me toque ese vals que me enojo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque primero fue Eloy no circula, ¿no? Bueno, eso sí me tocó y a mí me pareció bien. Ah, sí, estuvo bien para la emergencia, pero luego ya lo dejaron fijo. Mire, negociazo. La gente se compró otro coche y entonces se duplicó el círculo vehicular, ¿no? Y luego ya tuvieron que hacer el segundo piso para tanto coche y ahí dijimos, pues ya vamos a estar tranquilos, vamos a tener paz, ¿no? Y entonces dejaron entrar a los coches chocolates y ahí sí nos llevó pifas a todos. Fíjese, ese es el Metrobús, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Este que está pasando se llama Metrobús. ¿Ve? Es doble. Es doble. Sí, pero no es ni metro ni es bus. No, no es ninguno de los dos. No, no, y cruza de norte a sur toda la ciudad. Qué impresión, qué impresión. Sí, ¿verdad? Oiga, dígame, Jesús, ¿dónde está el cine Chapultepec? Uy, no, el cine Chapultepec lo tiraron, Aurorita. No, no. Y pusieron la torre más grande de toda Latinoamérica, creo. Pues yo vivía arriba del cine. ¿A poco? Sí. Uy. Ah, es enorme. Sí, es enorme. Mire, esa callecita es puros hoteles de paso. Ah, bueno, qué interesante. No, sí es interesante. No se imagina los personajes que salen de allí. Sí, políticos, artistas, señoras de acá, de competonas, señores elegantes. Bueno, ¿y usted cómo sabe tanto de eso? Pues eso me lo contó una de mis clientas. No cree que por otra cosa. Bueno, ¿de dónde saca tantas cosas esos? Uy, Aurorita. Una pollería es un lugar privilegiado para mirar la vida. ¿Ah, sí? Sí. Lo bueno, lo malo, hasta lo divertido de la vida. Ay, disculpe, ¿puedo ver a su bebé? Sí, claro. A ver. Ay, qué cosa tan hermosa. ¿Cómo se ve? Ivana. Ay, está hermosa. ¿Todo aquelabro ahorita? Ay, sí, ¿puedo? Sí, claro. Sí, porque si no, dicen que luego es mal de ojo. Ay, qué bonita está. Está muy hermosa. Sí, muchas gracias. Que Dios la bendiga. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se siente mal, Aurorita? No, al contrario. Me siento tan viva. Además, hace 18 años que no vi un bebé. Qué bonito soy. No, no, no. Amén. Te ves. Te ves diferente. Más hermosa. Cásate conmigo. ¿Vivió en muchos lugares entonces? Cuando mis padres salían de viaje, me quedaba con mis abuelos que vivían en esos edificios cruzando insurgentes. Órale. Y en su departamento del cine Chapultepec miraba hacia el castillo, ¿no? Y en el de sus abuelos miraba hacia el parque hundido. Uy, qué afortunada, ¿no? Sí, lo fui. ¿Y sus papás? Pues mi papá murió de un infarto cuando yo tenía 16 años y mi mamá murió un año después de extrañarlo. Lo siento. Me quedé con Joaquina. ¿Y hermanos? No, fui hija única. Uy, no, pues le voy a regalar dos de los míos. Fuimos once. Once. Sí. Bueno, de los que se sabe, ¿no? Es que mi papá es tremendo. Mire, es bien. Pero parece que si era bien generoso. Pues yo, ¿qué haces? Ay, Jesús. María, lo que más quiero es casarme contigo. Pero la situación en... en la que nos íbamos a casar era muy diferente a la que tenemos ahora. Y hay cosas que tenemos que hablar y platicar. Ya sé. Yo sé que... que la situación ahora, pues, es distinta y... Pues no sé cómo decirte esto, pero... mi abuelo compró tu empresa y... la casa en la que vivías. ¿Qué? Ven. Ven. ¿Pero cómo? ¿Ah, sí? ¿Pero cómo? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué la empresa de mi abuela? Pues no sé. No sé. Le he preguntado mil veces y... y me dice que porque estaban en oferta. Y yo lo que creo es que... realmente es un buen hombre y su única intención es que... pues... el patrimonio Ferrara no quede en manos de cualquier extraño. ¿Sabes? ¿Francesca? ¿Cómo se lo tomó? ¿Qué dijo? ¿Qué es pollera? Pues sí. Ahora ellos son polleros. ¿Qué? Hombre, muchas gracias, doña, ¿eh? Ajá. Este... Ustedes relax, usted ni se acongoje. Mire, yo también, pues, cuando empecé con esto de los videos... Ajá. Pues sí, al principio me tardé un rato, ¿no? En agarrarle la maña, pues, a la cámara, al lenguaje cinematográfico, la narrativa, ¿no? Pero, pues, usted, en cambio, mire, unos pocos días y ya, ¿eh? Ahí la lleva con el pollo. Sí, ahí voy. Mami, ya puse todos los pollos en la hielera, ¿eh? Ya. Muy bien, mija. ¿Es su hija? Sí. Mi hija Verónica, él es... Demóstenes Juárez, mucho gusto. Yo soy compadre del gallo, soy cineasta de profesión, merolico, soy también, pues, coach de la vida, ¿no? ¿Ah, sí? Crítico, cinematográfico, también soy maestro de actuación y entrenador de fútbol. Ah, qué interesante. Para servirle a ustedes. Pues, mucho gusto. Igualmente. Mira, él es mi tío Olivio. Porfirio. Bueno, eso, pues. ¿Y qué tiene? Se acaba de morir. Y mi abuelo no lo quería. Hasta que se murió. Mira, porque lo quería. No me digas, Puyola. No me digas, no me digas. Te lo juro por mi malnacita. No te gusta nada, ¿verdad? No, no sé. Me imagino lo que estás pensando. No, 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 no es eso. No tiene nada que ver. Es que... Ay, no sé. Por primera vez en esta casa se siente que realmente vive una familia. No sé. Bueno, ya, ¿no? Mucho bla, 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 mucho blu, blu, blu. Y aquí venimos a estudiar los exámenes de la prepa. Entonces, a ver, toma, toma tus libros y vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué pasó, guapa? ¿Te gusta el tenis? Ay, sí, qué padre. ¿Quieres aprender? A ver, sí. Ven, te enseño. Oye, qué estilazo tienes. Ay, gracias. Hola. A ver, perdón. Te enseño a ver. Toma. Ajá. Qué suavicita tienes la piel, ¿eh? Mira, esta mano ponla más abajo y esta quítala. Así, con una mano. Ok. Ahora pon el pie este enfrente. Ahora sí, pégale. ¿No me sale bien? Es que no, no, no es un matamoscas. Es tenis. Te doy pena, ¿verdad? No, 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 mi reina. No es que me dé pena, sino... sino quiero que aprendas a jugar bien el tenis, que pertenezcas aquí al club. Pues, enséñame, porque esta es mi nueva vida y necesito verme bien. Está bien, te enseño. Ok, la primera yo te ayudo, ¿ok? Para que lo entiendas. Aquí. Así. Y, ¡pum! Ahorita no nos vemos. ¡Ey! Bienvenido, Gregorio. ¡Ay, está hermoso! ¡Miren nomás! Ay, Jesús, no sé qué decirle. Va a pensar que soy una ridícula, pero no sabe. Usted haga de cuenta que la acabo de ver a usted cuando tenía cinco años y su nana le compraba uno de estos aquí en el parque. Uh, ¿quiere? En la secundaria comprábamos algodón de azúcar para las chavas que nos gustaban. ¿De verdad? Sí. Y si lo aceptaban, la ley era que entre los dos se lo tenían que comer así juntando los labios, como dándose un beso. Bueno, seguro que compró muchos algodones, ¿eh? Imagínese. El de los algodones ya me fiaba. ¡No! ¿Le pasa algo? No, eso no lo pensaba. ¿Qué? Pues que a la mujer que más me ha gustado en la vida le compré su algodón, lo aceptó y es a la única que no me he atrevido a besar. Usted. Jesús, no me haga esto. No, no se espante, Aurorita. A lo mejor la vuelvo a ver hasta que pongan el tercer piso del periférico. O hasta que pasen unos 18 años. Y, pues, no me quiero quedar con las ganas de decirle lo que siento por usted. Pues, sí, pero es que... Me encantaba, desde que estaba dormidita. Pero ahora que la traté, habla y se mueve tan bonito que me gusta más. ¿Usted ha visto cómo crecen las plantitas en las ruinas? Sí. Pues, imagínense que ese era mi corazón. Una ruina. Así la dejó... Lo dejó la mamá de mis hijas. Y en ese corazón, así como estaba, creció esto que siento por usted. Como un musguito. Un alga. Pero que se convirtió en lo más importante de mi vida. No, pero no ponga esa cara. Yo necesitaba decírselo para poder dormir esta noche porque ya no he dormido en varias. A lo mejor la vida no quiere que estemos juntos ahorita. Pero cuando usted tenga 103 años y esté toda arrugadita, ahí voy a estar, ¿eh? Hábleme. Le prometo que la voy a esperar. No más que sea de tarde porque seguro voy a estar tan viejito que ya no me ocurre parar. Ay, Jesús. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Vale. Pobre pichoncito se quedó solito en su jaula. A ver cómo se cubre de la tormenta. O sea, ¿cómo? ¿Cuál tormenta? La tormenta de golpes y patadas que te voy a dar, Iota, cuando me decida. Ahora que ya salió tu hijito, tú solito no la vas a pagar. Toda. Mis estimados y finos malambros, los tres sabemos que ustedes no me pueden tocar un solo pelo mientras esté bajo la protección de la licenciada Mercado. Yo no estaría tan seguro, Mónico. No. Entonces, ¿qué les parece que agarro y yo solo me rompo la cabeza contra esta mesa? Y sí lo hago, ¿eh? Y que le digan a la licenciada Mercado que fueron ustedes. Va. A ver. A ver. Mejor hablemos como hombres de negocios. ¿Qué se necesita hacer para que llevemos la fiesta en paz y así? ¿Francesca? ¿Y Verónica Polleras? Sí. No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Yo soy pollera, ¿eh? Cuidadito con lo que vas a decir. Sí, yo lo sé. Así te conocí a ti, así te adoré, mi amor. Pero mi abuela y mi tía. Y además, eso no es todo. Tu abuela ahora es dueño y presidente del corporativo. Tu hermana sale, está de novia con mi hermano. Y ahora toda mi familia vive en la vecindad. O sea, es un apocalipsis. El mundo está loco. Ay, el mundo está loco. Qué bueno, tan mal te parece mi familia y mi vecindad. No, 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 pero está todo dado vuelta. O sea, no entiendo nada. ¿Tú lo entiendes? No, no entiendo nada tampoco, pero... Pues... ¿Qué? ¿Tenemos que salir de esto adelante juntos, no? ¿O qué? Tengo que encontrar trabajo y buscar la manera de sacar a mi papá de la cárcel. Vas a encontrar trabajo. Es más, es muy fácil. ¿Por qué no vuelves a la empresa? Mi abuelo ahora te... Sí, María, tu abuelo ahora es el dueño del corporativo, ya lo sé. Pero te sentirías orgullosa de mí si... si aceptara trabajar a sombras de tu abuelo. No, exactamente, yo tampoco. No sé cómo, María, pero tienes razón. Vamos a salir adelante. Claro. Juntos. Claro. Sí. Tenemos que ir a ver a mi familia. Hay una boda que anunciar. Ah, ¿sí? Sí. Me lo muro otra vez, ¿sí? Nomás le quería pedir perdón si me puse muy intenso, es que como que se me subió el azúcar del algodón. Bueno, a mí también. Ya me lo sé sin como antes, ¿verdad? No, estos estaban más ricos. Ajá. Ay, abro, ahorita ya la tengo que regresar a su casa. Bueno, que es la suya. Gracias. Jesús, le puedo pedir que me lleve a un último lugar. A donde usted quiera, mamita. Nomás me dice cómo llegar y con mucho gusto. Gracias. ¿Qué se necesita para sobrevivir aquí? Dinero, soldi, plata, marmaja o como le digan ustedes. Y aquí, entre estas cuatro paredes hay muchas oportunidades de negocio. Tendríamos que ser unos estúpidos para no aprovechar el tiempo de manera lucrativa. Pero ojo, ¿eh? No me refiero a sustancias prohibidas, ¿sí? Entonces, ¿qué? Para ser un buen hombre de negocios hay que ver las oportunidades donde nadie más las ve. Sueñas. Aquí todo eso ya está explotado. Bueno, ¿y por qué nos interesaría hacer negocios contigo, Ferrara? Bueno, pues porque soy un hombre de negocios. Fui presidente de un consorcio multinacional, empresario reconocido y además consejero de unas empresas fortísimas. Pues por eso estás aquí, por andar de tranza con todos esos riquillos, pero aquí nadie se deja, ¿eh? Ten cuidado con lo que haces, Ferrara. Ahí les va, cuidado. ¿Están listos? Sí, mi reina, ya sácale, por favor. Ok, ahí voy. Oye, yo te conozco, ¿sí te acuerdas de mí? Jackie, estamos esperando que saque, estamos jugando tenis. Ay, es que lo quiero saludar, ¿cómo estás? ¿De dónde te conozco? Gregorio. Ay, ¿cómo que de dónde? Pues en mi casa, yo soy Jackie, hermana de María, la que es pues casi esposa de Octavio, de tu amigo. Sí, este, oye Flavio, perdón que no te marques, vengo regresando a Dubai. No te preocupes, brother, vamos a jugar tenis, ¿sí? Mi reina, ¿sacas? ¿Viste a Dubai? Sí, ¿tú conoces? Ay, claro, ay, es increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, ya vamos a jugar. Vamos a jugar. Pero es más, les voy a invitar a todos ustedes una botanita y una champaña, ¿no? Porque al ratito nos va a dar calor y hambre. ¿Qué quieren? ¿Un foie gras? Perfecto, dos órdenes de foie gras para las señoritas, por favor, y nos traes así todo bien servidito, ¿no? A ver, a ver, Jackie, ¿qué estás pidiendo? Estamos jugando tenis, ¿sí? No estamos en un parque ni en un cafecito, sacas tú, vamos a jugar tenis. Es que al rato nos va a dar hambre. ¿Qué estás pidiendo champán y no? ¿Qué te crees? Pues para mis amigas. Ellas están retando, están esperando que terminemos de jugar. Sácale, por favor. Saca tú. No, hombre, a mí difícilmente se me olvida un rostro de la pantalla grande. Usted ya ha actuado en el cine, Verónica, no se haga. Ya le dije 20 veces que no, yo no me dedico a eso, ¿eh? Pues debería, ¿eh? Es más, mire, si me permite, le voy a enseñar unas pruebas de cámara que estoy haciendo. ¿Qué hace? A ver, déme eso. No, lo estoy grabando, mire nada más. Temperamento de actriz de carácter. Belleza de estrella de Hollywood. Forte de estrella de la época de oro de los estudios churubusco. Uf, qué pesado es este señor, de veras. Hombre, ¿se usted quién? Ni pintada para entrar a mi seminario de actuación de la academia, ¿eh? Mire, apague esa cosa y deje de estarme molestando porque su casting para embabucar zorras es en otro lugar, ¿eh? ¡Viejo payaso! ¡Órale, ya! Verónica, ya. Levánteme la cejita. ¡Corte y queda! ¡Corte y queda! ¡Chulada! Ya, Verónica, lo vuelvo a ver con esa cosa. Señor, aquí está el huevo. Entonces, la suma del cuadrado de la superficie es igual... Es igual a jugar en un estadio lleno de gente en Europa. A Wilbur, ¿se imaginan? No. La toma a Kevin. ¡Corre la banda, se la pasa a Pato! ¡El Pato burla a los defensas! ¡Pato se va! ¡Corre por el área que entra a Bernie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bernie! Tranquilo, te va a dar algo. No, neta. O sea, la verdad es que no dejo de pensar en lo del cazador de talentos. ¿A quién escogerá? ¿Escogerá a los tres? No, no creo. La neta, a los tres no creo. Pero al que escoja o que no escoja hay que apoyarlo y nada de empezar con envidia ni nada de esas cosas, ¿no? No, hay que hacer un pacto. El que sea escogido, bueno, seleccionado, los demás lo tienen que ayudar a prepararse para la prueba. Exactamente. Además, va a ser en el Cruz Azul. Cruz Azul. Bueno, ¿pues qué? ¿Hasemos el pacto, sí o no? Va. Entonces, ¿trato hecho? Jamás deshecho. Jamás deshecho. Trato hecho, jamás deshecho. Exactamente. Muchas gracias, ¿eh? Qué amable. A ver, a ver, ¿qué estás haciendo? En el club todo lo firmamos. Además, ¿qué le diste? ¿3 mil baros? Fabio, nos atendió muy bien, ¿verdad? Me encanta el foie gras, de verdad que es. Uy, lo máximo. Prepárense un panecito con confianza, ¿eh? Venga, ¿no quieren? En serio, lo pedí para todos. Vénganse. Les voy a preparar un panecito con patrón. Ándale. Ay, este foie gras está buenísimo. ¿A mí me haces un sándwich, por favor? Sí, sí, ya no es un sándwich como en el fútbol ahí en el barrio. Qué buena idea, nunca la había aplicado. Sí, sí. Claro. Ay, a ver, claro que sí. Y me partes la aceituna también. Es que no me gusta entera. No importa, te la voy a poner así, pero mira. Ay, qué rico. Qué bonito se ve. Pero, Flavio, ya nos tenemos que ir. Entiendo, brother. No se vayan, esto apenas comienza. Al ratito les voy a pedir jamón jabugo, caviar, así que no se preocupen porque yo los invito. Propongo un brindis. ¿Les parece? Gracias. Quiero brindar por Octavio y por María. Sí saben que ya salió del bote, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tu hermano estaba en la cárcel? Sí. Pero ya salió. Ay, pues, bienvenido, amor, a tu nuevo hogar. Bueno, aunque no sé si yo decirte bienvenido o tú decirme... me encanta. Aquí te conocí, aquí naciste y pues, ahora es mi caso. ¿Vamos? Vamos. Entras por allá, ¿eh? Ok. Jefita, estoy en mi escondita, y no va a creer lo que acabo de ver. Súbete en tu hermano. Súbete. Bien. Muy bien. Ah, qué fuerte estás, Octavio. Uf. Y ahora con ustedes, la autora de estas tres obras maestras. y a su mami. Octavio, besa a su hermana. Muy bien. ¿Te ves? Guaperri, mamá. Servina, ¿estás segura? Sí. ¿Todo bien, ahorita? Sí. Nayo. Ayúdame. Niñillo, niñillo linda, por fin. Ay, qué bueno que ya estás con nosotros, mis chiquitos. Qué bueno. Ay, chiquito. ¿Y Francesca? Estás más flaco. Sí, estás más flaco, ¿verdad? Sí, eres un ángel, eres un ángel, gracias por haberlo traído. Joaquina, ¿y los demás? Francesca, Pato, mi mamá. Ay, pues de haber sabido, que llegarías, nadie se hubiera ido a trabajar. Ay, mi hijito, es que las cosas en esta familia han cambiado tanto. ¿Pero mi mamá también se fue a trabajar? No, ella no. Más bien, ella salió con el señor Gallo a hacer unas diligencias. ¿Con mi papá? Sí. Ay, debe de estarte muriendo de hambre, ¿verdad? Te voy a calentar, te voy a hacer una sopita de esas que te gustan tanto y ¿sabes qué? Te voy a hacer calabastas con pollito porque tengo el libro de las mil y una recetas de pollo que me regaló el don Gallo. Ah, es buenísimo ese libro. ¿Lo sentamos? Sí. Qué extraño que estés en mi casa y... ¿sí? Y... Qué extraño que mi mamá esté con tu papá. Sí, también. ¿Cómo crees, Alexa? Que por supuesto que no. Fue todo, todo, fue una confusión terrible que ya se está aclarando con mi papá y mi brother. Ay, sí, qué bueno, ¿verdad? Menos mal, ¿por qué? No se hacen picnics en la cancha de tenis, ¿ok? Compórtate, estás en el club. Una disculpa, perdón. Bueno, me da gusto que ya se vaya a aclarar todo y qué bonito verlos, pero ya nos tenemos que ir. Entiendo, brother. ¿No se quieren llevar un poquito de esto? Se nos pongo aquí la servilleta. No, no, ya nos vamos. Ah, bueno. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ay, al contrario, que les vaya muy bien, ¿eh? Luego jugamos y volvemos a comer. Claro, luego nos vemos, es un trato. Bye, amigas. Ya, compórtate. En el barrio donde juegan fútbol, en el Club Llanero, con todos los del barrio, podrás hacer picnics, pero aquí en el club, con toda la sociedad, en una cancha de tenis, nunca más vuelvas a hacer un picnico, ¿ok? Compórtate. ¿Qué van a pensar de mí? Yo siempre vivía en departamentos. No estaba acostumbrada a una casa tan grande. Y, ¿sabes? Tampoco me hacía ilusión vivir con mi suegra, pero yo hubiera seguido a Héctor al Himalaya. Lo quería mucho. ¿Lo quería? Ahora que lo vi, apenas lo reconocí. Es extraño cuando... como desperté en su casa, ahora veo esta casa como algo muy lejano, como... como que conocí esta casa en sueños. ¿Sí me entiende? Sí, sí la entiendo, Aurora. Por eso mismo no quería traerla aquí. ¿Por qué? Pues porque ya se me puso triste. No, no es tristeza, es... ¿Ah, no? No, no, es como... distancia. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Y ciertamente el más feliz desde que me desperté. Pues qué bueno, ahorita de eso se trataba. Bueno. Me lleva, por favor, a... a la héroes de las juventudes revolucionarias de la centroizquierda del porvenir, por favor. Sus deseos son órdenes. Nada más si me va a ir dirigiendo por donde porque suena medio raro. Y la verdad no conozco. Sí, sí, digo, ¿cómo? Y pues ahora nada más hay que esperar a que Claudio haga lo que pueda para que saque también a Héctor. Pues ojalá que también con él se haga justicia, ¿no? Sí. Que recupere su libertad. No hay que perder la fe. Ojalá. Sí. Bueno, ya me cansé. Vamos a buscar a Francesca, ¿no? No, 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 no. Nadie se va de aquí hasta que prueben mi pie de limón frío. Oye, qué rico. Eres un consentido. Sí, Nana. Tienes muy buena mano. Muchas, 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 de verdad, muchísimas gracias. Eres genial. No puedo creer que Octavio está fuera de la cárcel. Todo te lo debemos a ti, Casandrita. Todo, todo. Y si tú, Casandrita, te entregas mucho más a Motumba, esto puede funcionar mucho mejor. Lo realmente importante ahora es, pues, darnos cuenta y de cómo le voy a hacer, ¿no?, para acercarme a Octavio. No, 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 no. ¡Ah! ¡Órale! ¡No te manches! ¿Desde cuándo puedes hacer eso, eh? Mis poderes están creciendo, Expedito. Y más cuando estás a punto de cometer una burrada. Marca, llorarás. ¿Qué? ¿Qué burrada? ¿De qué me hablas? Toda la mamá racha esa, ¿verdad? Me diste re duro. Sí. ¿Qué? ¿Ahora también te vas a volver la policía de mis pensamientos? ¿Eh? Le agradezco mucho el paseo, Jesús. No, no tiene que agradecerlo. Pero... usted y yo no podemos seguirnos viendo. Ni como amigos, ¿sabe? Ni como amigos. De plano. Sí entiende por qué, ¿verdad? Sí, sí entiendo. Cuídese mucho. Y lo que necesite, cuando sea, a la hora que sea. Ahí voy a estar, ¿eh? De preferencia en la tarde, ¿verdad? A la hora que sea. Con permiso. ¿Mamá? Hijo. Octavio. Octavio. Ay, hija. Hijo. Mamá. Mi hijo. Mi niño, mi niño. Mamá. Mi niño. Mi hijo. Si. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hija.